Hola amigos de Modo Deporte, así sería el once titular que mandaría a Khrushchev Pavlicic ante Sporting Cristal por la fecha 2 Copa Libertadores 2022, con Pérez en el arco. Fue en salida Ampuero, Paz y Parot en la primera línea. En el mediocampo arrancaría Núñez, Gutiérrez y Leiva. Y en el ataque estaría Tapia, Valencia y Sanpedre. Por su lado el equipo del técnico Roberto Mosquera comenzaría con Duarte en el arco. Loyola, Merlo, Chávez y Madrid conformarían la línea defensiva. En el mediocampo estaría González, Castillo y Calcaterra. Y en el ataque tendríamos a Liza, Ávila y Sosa. Cabe resaltar que este partido se jugará el 12 de abril a las 5 y 15 de la tarde, hora de Perú y 6 y 15 de la tarde, hora de Chile. Si te gustó el video apóyame con un pulgar arriba, suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo video.